El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4-1-8-3 Superastro Sol para este sábado 26 de febrero. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, 1-4-8-1, el signo es, el signo es Acuario. Verifiquemos ganadores de Superastro Sol, 1-4-8-1 Acuario, 14-81, signo Acuario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.